Y la mesa, pa? Ya tiene hambre mi papá, porque ya trabajó mucho. Ahora tiene hambre? Ya tiene hambre. Ahí por acá no se viene. Ya que me levanto, me levanto a la cocina. Porque ya no puedo estar parada mucho. Bueno, para que guisitas bien tu. Ay, a mi no me va a guisar. Yo después guiso para mi. Dale. Ahí te voy a dejar, pero te voy a dejar. Un huevito. Un salcito. Bueno, hay que hacer desayuno. Un saludo. Como fue con los amigos, ya que yo te estoy. Y el medio maratón. Todo en un maratón completo. En las citas ciegas. Papá, que venga a desayunar. Bueno, me toca desayunar. Vamos. Mira, dejen tomatito. Despromete a editar. Estamos saliendo a su piel. va a quedar bien rica la calabacita bueno amigos pues ya pelamos las calabazas ya mi papá las las partió para hacer calabaza dulce entonces ya las puse a secarlas a mí ahí para ya sea para sembrar para las aguas o para echarle al comar para comérsela como pepita entonces lo que le quiero un momento que platicó un rato en esta llanta porque mi mamá tiene un ruidazo ya está lavando la doña no le da bastó la banda y está lavando con la le gusta lavar a mano ella ya es costumbre no creas que porque no tiene la hora la hora está enseguida lavando pero es que son su costumbre de que no se puede imponer a la vara de clavar su ropa íntima a mano entonces lo que les quiero comunicar amigo de qué de que mucha gente me pregunta que por qué no es subido contenido debió si subido contenido lo que pasa es que usted no se suscriba en el canal y cuando uno se suscriba al canal cada vídeo que subo youtube les avisa ahora si no se suscriben pues menos para comunicarle a esos amigos que me dicen cuando miro no me dio por qué no subido vídeo no 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 te das cuenta que entonces no estás suscrito le digo yo suscríbete al canal así me apoyan a mí bueno pues para otro vídeo voy a subir este voy a hacer por pedacitos porque no puedo no puedo hacer muchos vídeos largo porque para eso para evitarlos los batallos como trabajo entonces pues mejor le hago vídeos cortos de lo que de la comida que yo subo todo eso mucho pensará porque no da la receta o algo más adelante tiempo más adelante si lo voy a hacer el contenido como de comida siguen en la cocina pero eso quiero prepararme para esa cosa de hacer una cocina pues y tener compañeros para que me apoyen con él con la cámara entonces se va a hacer a futuro no como yo empezando el canal ya tengo como dos años y como no he tenido chance de meter mucho contenido por el trabajo que tengo para eso necesitan que a uno lo apoyen pues también como pues nada más no le va a costar nada nomás suscribirte y darle like un comentario corto y para saber quién están participando y lo que les gusta el vídeo los vídeos que subo pues se tiene que suscribir para qué para que estén al pendiente si no no le va a aparecer el vídeo para los que les gusta el contenido que yo hago hay tomar 100 y pues muchas gracias por el like que me dan y por haberse suscribido